La Lluvia de Estrellas de las Oriónidas La Lluvia de Estrellas de las Oriónidas La Lluvia de Estrellas de las Oriónidas La Lluvia de Estrellas se podrá ver en todo el mundo, aunque será más visible en España. ¿Y en México? Si la lluvia lo permite a medianoche podrás apreciar este gran fenómeno. Puedes leer, lo que tienes que saber sobre el inicio del horario de invierno la Sociedad Americana de Meteoros ha reportado que de 2006 a 2009, las tasas pico estuvieron a la par con perseguidas de 50 a 75 objetos por hora. La última vez que se apreció este espectáculo del cometa fue en 1986, y se espera que pase cerca de la Tierra hasta el 2062.